Y ahora vamos a informarnos acerca de lo último, acerca de esta escalada de violencia que se da en el Medio Oriente. Ya estamos con Luis Carazale y nos hace un resumen de lo que está ocurriendo. Luis, te escuchamos. Reporte de mucha tensión en la frontera entre Israel y Palestina. El reporte de las últimas horas indica que el ejército israelí ha lanzado a primeras horas del día de hoy una nueva oleada de bombardeo sobre Gaza en respuesta a los más de 150 misiles lanzados desde Palestina en las últimas horas. Mientras que líderes del mundo insisten en el cese al fuego tras una semana de ataques que han causado la muerte de casi 200 personas. El Ministerio de Seguridad de Gaza eleva la cifra total de muertos desde el inicio de la escalada a 198, incluyendo 58 niños. El número de heridos supera los 1.300. Mientras tanto, en Israel reportan 10 muertos y más de 150 heridos. Según reportes locales, el ejército israelí atacó 766 objetivos en Gaza que aseguran pertenecían a las milicias palestinas de Hamas y la Yihad Islámica. Informó este lunes un alto mando militar. Mientras, atención con este dato, los proyectiles lanzados desde Gaza en dirección a Israel desde el 10 de mayo ascienden a 3.150. Sin embargo, el 90% son interceptados en vuelo por el sistema antimisiles conocido como la cúpula de hierro. Y otra parte, más de 400 han fallado y han estallado incluso en territorio de Palestina.